La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, de México aseguró hoy que militares mataron de forma arbitraria a dos personas durante un operativo contra presuntos ladrones de combustible ocurrido en 2017. El uso excesivo de la fuerza atribuible a un elemento de la policía militar, ya otro del ejército cuya identidad se desconoce derivó en la ejecución arbitraria de dos personas, afirmó la CNDH en una recomendación remitida a la Secretaría de Defensa Nacional, Sedena, y otras instituciones. El 3 de mayo de 2017, militares y presuntes delincuentes se enfrentaron en la localidad de Palmarito, estado de Puebla, que terminó con 10 muertos, cuatro de ellos militares. Además, 26 personas resultaron lesionadas, 14 civiles y 12 militares, y 13 fueron detenidas, cuatro de ellas menores de edad. Tras estos hechos, diversos medios locales reprodujeron un video en el que, presuntamente, un militar disparaba a un civil ya sometido después del enfrentamiento. Después de su investigación, la CNDH afirmó que cuenta con elementos suficientes para acreditar violaciones graves a los derechos humanos cometidos por integrantes de la Sedena, y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. Entre ellas, trato cruel contra 12, incluidos tres menores de edad, y la detención arbitraria de dos infantes. Además, un cadáver fue manipulado y se colocaron armas largas que se relacionaron con dos personas fallecidas. Asimismo, el organismo acreditó violaciones a la legalidad, seguridad jurídica y debida procuración de justicia atribuibles a funcionarios de Petróleos Mexicanos, Pemex, la Procuraduría General de la República, PGR, la Fiscalía de Puebla y la Secretaría de Seguridad Pública de este mismo Estado. La CNDH pidió a la Fiscalía tanto local como federal que practique las diligencias necesarias para acreditar la identidad de los probables responsables, con pleno respeto a sus derechos humanos y que en su momento recabe todos los elementos de prueba necesarios para que los que sean acusados no puedan ser liberados por falta de elementos o violaciones al debido proceso. En un comunicado, Amnistía Internacional afirmó que este caso es un ejemplo más de que el ejército mexicano mayobula los derechos humanos cuando sustituye a las policías. Es tiempo de que las Fuerzas Armadas que salieron a las calles para realizar tareas de seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, 2006-2012- regresen a sus cuarteles, agregó. México debe crear inmediatamente un plan de retiro ordenado de las Fuerzas Armadas de todas las funciones de seguridad pública, y dedicar sus esfuerzos a fortalecer a las policías, el Congreso aprobó a finales del pasado año la Ley de Seguridad Interior, que originó una gran polémica entre organizaciones y familiares de víctimas de la violencia que consideraban que la norma legitima la presencia de los militares en las calles. Gracias por ver el video.